¿Cómo te va, Beto? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? El gusto es mío. ¿Cómo andás, Marcelo? Muy bien. Bueno, finalmente está llegando el día. Contanos en qué consiste esa inauguración y cuándo va a ser. Bueno, sí, ya le hemos puesto fecha, gracias a Dios. Ahí estamos ya en los últimos detalles, así que va a ser el 15 de... viernes 15 de septiembre. Y bueno, ahí vamos a inaugurar un gran sueño que teníamos todos los patrones motoristas ahí en la zona, ¿no? Que es un ámbito que tiene que ver con la salud, ¿no? Básicamente. Sí, no solo con la salud, Marcelo. Vamos a inaugurar todo lo que es la obra que hemos hecho, porque vos sabés a donde vos tuviste que hiciste la nota, era lo único que era del gremio. Claro. Después se hicieron dos plantas más arriba, donde estamos inaugurando una sala de capacitación y la parte gremial que va a quedar en el tercer, en el segundo piso, ¿no? Y todo lo que es abajo va a ser obra social, donde también estaremos inaugurando un consultorio odontológico, ¿no? Sí. Con todo el equipamiento nuevo, ¿no? Bueno, será muy importante, naturalmente, para todos. Vos decías muy bien, es un sueño que ustedes lo tienen desde hace mucho tiempo. Y qué bueno sería en este momento, de alguna manera, repasar, Beto, cómo se fue dando la historia de esa delegación en los últimos tiempos, ¿no? Cómo llegaron a esto, cómo la recibieron cuando ustedes asumieron, y cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, de toda esta historia. Y no ha pasado mucho tiempo, Marcelo. Yo, honestamente, te soy sincero y de corazón lo digo, ¿no? Yo no lo puedo creer, ¿entendés? Porque, a ver, nosotros fuimos los que iniciamos todo ahí en Puerto San Martín, no había nada, con el otro secretario general que había antes, que era Juan Carlos Pucci, que ya ha fallecido, ¿no? Sí. Y iniciamos todo esto con él, donde yo tengo un agradecimiento muy grande con él, porque fue el que dio el puntapié de inicio, ¿no? Y donde se compró una casita toda vieja, se restauró, se hizo unas obras, ahí teníamos un saloncito y dos oficinas, que atendíamos la obra social, la parte gremial, estábamos muy... Pero para nosotros eso era también, era un sueño también, porque no teníamos nada. Yo, cuando empecé ahí, la oficina nuestra era en el garaje de mi autito, ¿no? Recibía todo ahí, tenía todos los papeles en el garaje, en el baúl del auto, y bueno, empezamos así, gracias a Dios, sinceramente no lo puedo creer hoy, veo la obra que hemos hecho, gracias a esta comisión también, Julio lo ha dado una mano, lo abrió el juego, donde también él entendió qué es lo que había que hacer ahí, ¿entendés? Y yo estoy más que agradecido por todos los trabajadores del gremio nuestro, ¿no? Que antes no teníamos nada y éramos, era como que no los tenían en cuenta, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, estamos muy bien y el gremio está muy representado por los patrones motoristas también, ¿no? Claro. Beto, porque aparte de contar, digamos, uno muchas veces uno descubre cómo se trabaja en algunos ámbitos exclusivamente cuando llegás al lugar. Uno cuando habla de puertos en Santa Fe siempre pone el viraje en Rosario, le dicen a Rosario, pero en realidad en lo que es el Gran Rosario, donde se incluye... Bueno, es lo que peleo sanamente yo, ¿no? Exacto. Porque le dicen el Gran Rosario, claro. No, nosotros no es el Gran Rosario, nosotros somos puertos de San Martín, donde hay departamentos... Yo quería que vos se enojes en eso, que levantes la temperatura para contarnos esa parte. No, porque yo tengo una gran discusión con eso, me da como, te digo, sanamente lo digo, me da como bronca que los tilden de el Gran Rosario. Nosotros somos, Puerto San Martín es un pueblo muy chico, ¿no? Tendrá 15.000 habitantes hoy, pero una de las ciudades chicas más importantes, quizá debe estar entre las 10 ciudades más importantes del país por lo que produce ahí, ¿no? Claro, por eso... Porque sale el 80, casi el 90% de la exportación de todo el país de ahí, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros tenemos ese orgullo, y por ahí cuando los tildan del Gran Rosario, no, nada que ver, porque ni departamentos Rosario somos, departamentos San Lorenzo somos. Exactamente. O sea que yo me siento identificado porque nací en Puerto San Martín, y soy de Puerto San Martín, y a mí me gusta que se nombre mi ciudad, ¿me entendés? Soy bien puertense, no tengo nada contra el Rosario, ¿no? Lógicamente, pero me gusta que se nombre mi ciudad. Exactamente. Y va a decir mi pueblo porque lo veo como un pueblo, ¿viste? Porque lo conocemos todos ahí. Por supuesto. Bueno, yo primero quería hacerte enojar, lo logré, perfecto. Sí, sí, la verdad que sí. No, a lo que apuntaba, es la importancia que tiene Puerto San Martín. Vos ya lo acabás de resumir fantásticamente, me estás diciendo, está dentro de las cuatro ciudades más importantes del país en materia portuaria. Así que, ¿qué más voy a decir yo? Marcelo, capitán del gas licuado también. Ah, mirá, exactamente. ¿Miré? Exactamente. Bueno, y qué bueno descubrirlo porque aquellos que no están habitualmente transitando por la zona, descubren una ciudad que ahora sí me gustaría que vos me cuentes, más allá de lo que es el trabajo que hacés en la delegación, y de la cual, por supuesto, además va a estar decir que estaremos el viernes 15 con todo el equipo, con Ricardo Farrarás, con todo el equipo. Ya hablé con Ricardo y me confirmó que van a estar, así que ni lo dudes. Ni te lo pregunto a vos porque tenés que estar, vos me lo prometiste. Y ahí estaremos. Ahí estaremos. Y confío en ustedes. Pero ni lo dudes, ahí estaremos, por eso también es el motivo de esta charla. Pero Beto, contanos un poquito, ¿cómo es Puerto San Martín? ¿Cómo es la ciudad? Una ciudad que básicamente vive, obviamente, en relación al laburo que se hace en el puerto, pero que es una ciudad, como vos decís, pequeña, pero realmente muy linda, muy interesante, con mucha actividad, hablábamos, me acuerdo, con el intendente cuando estuvimos allá, con un índice de desocupación bastante bajo en relación a otros lugares, a pesar de estar en un lugar de mucha producción, con lo que esto significa, es decir, cuando la producción anda bien está bárbaro, pero cuando la producción no anda bien en ámbitos como estos se siente mucho. Sí, no, no, vos sabés que en eso somos privilegiados, viste, por el laburo que hay. Puerto San Martín es una ciudad muy chica que está a la orilla del río Paraná, donde están, tenemos ahí en el mismo puerto, tenemos alrededor de 15 terminales, portuarias, donde hay una cooperativa de activaje muy fuerte, donde labura mucha gente, la cooperativa debe tener casi 3.000 empleados, ¿entendés? Un municipio muy, muy fuerte, un municipio muy, muy rico en eso por la cantidad de empresas que hay y el impuesto que pagan esas empresas, ¿no? Un pueblo que no tiene, Marcelo, en eso sí, tenés que sacarte el sombrero, no tiene calle de tierra, es todo, ¿entendés? Es una ciudad chica pero muy linda y donde yo la amo porque nací ahí. Sí, también tenemos las contras, ¿entendés? Que es una ciudad que estamos rodeados de fábrica, donde también hay mucha contaminación, ¿entendés? Eso es lo que lo estaría faltando ahí. Pero una ciudad linda, ¿qué te puedo decir? De mi puerto yo nací ahí, me crié ahí, jugué al fútbol ahí en el Club San Martín, que es el club de mi corazón, jugué hasta los casi 30 años al fútbol. ¿Qué te puedo contar? Yo soy muy fanático de puerto San Martín, ¿entendés? Y está muy bien, y se nota y está bueno que vos seas el que traslade, el que transmita todas estas sensaciones para la gente que nos está escuchando, que por supuesto muchos quizás no conozcan puerto San Martín y la vayan descubriendo a partir de esta conversación. Así que bueno, Beto, queríamos saludarte y queríamos, bueno, escucharte un ratito aquí en el aire de la radio para, bueno, para que nos cuentes entonces esta inauguración que será el viernes 15 de septiembre allí en puerto San Martín, en la cual, bueno, vamos a tener largo tiempo y tendido para conversar y muchas de esas conversaciones con la gente de allí y demás estarán en el aire de nuestro programa. Así que te mandamos... Así va a ser, y muy buena gente, ¿entendés? Eso es lo bueno que tenemos los portenses, que somos muy buena gente y gente muy respetuosa y tirada a la antigua, ¿entendés? Bueno, te mando un abrazo, Beto, gracias, un cariño para vos y para todos, ¿eh? Un abrazo grande.